Como todos los lunes, lunes de monitor financiero con el maestro en periodismo económico Jesús Delgado, adelante Chucho, buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches y pues vamos a comentar en esta ocasión cómo está la situación en torno del paquete contra la carestía, contra la inflación y la carestía, el famoso PASI que se echó a andar el pasado 4 de mayo por parte de las autoridades federales. Vamos a ver, a revisar cómo están los precios de la canasta alimentaria que según las autoridades comienzan a ver algunos resultados en favor de los consumidores, algunas firmas especializadas en mercados agrícolas están reportando un aumento de 0.3% de aumento en los 24 productos considerados en esta canasta. Y ya casi un mes de haberse anunciado el PASI que por parte del gobierno federal los precios de los 24 productos considerados comenzaron a estabilizarse dentro del caos de precios internacionales que se está produciendo según el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla. Hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde comentó que buscándole podemos ahorrar a las familias mexicanas en estos 24 productos de la canasta básica y estaremos viendo cómo se va estabilizando el precio. Mientras el grupo consultor de mercados agrícolas en su reporte PASI, comportamiento de los precios de la canasta básica en autoservicio de la Ciudad de México, dio a conocer que del anuncio del 4 de mayo al pasado 20 de mayo, la canasta básica aumentó en promedio al 0.3% y detalló que 15 productos registraron en incremento, 9 reducciones y 2 no presentaron variaciones. Según este grupo, del 30 de abril al 6 de mayo, los productos de la canasta pasaron de $1,031 a $1,030 y luego del 13 de mayo al 20 de mayo se vendeó de $1,039 a $1,035. Este resume la reducción del 0.3% y los datos presentados por la firma fueron tomados de la Procuraduría Federal del Consumidor de acuerdo con el reporte citado. Ahí podemos observar en la gráfica, observamos que ciertamente hay una reducción, empieza a ver ahí a desinflarse este fenómeno y es el promedio de todos los precios más altos en el país y la estabilidad en los precios bajos que se están empezando ya a ver en algunos resultados favorables a los consumidores en una dinámica que la autoridad ha estado resaltando, es una dinámica de la alianza con los productores y los distribuidores de esos 24 productos en todo el país. Entonces, pues bueno, ya se empiezan a ver algunos efectos ahí en los supermercados, sobre todo en por zonas, en las regiones del país, ya se empieza a ver en dónde se está vendiendo incluso más barato y más caro. Y pues por otro lado, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agropecuario reportó que al inicio de la semana 5 productos, 4 de los cuales están en el Parcic, aumentaron de precio, estos fueron los casos del kilogramo del pollo entero, el limón con semilla, la cebolla blanca y la naranja valencia. Los precios promedio fueron resultado del monitoreo en las centrales de Abasto de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde el kilogramo del aguagate se vendió en 104 pesos, el mismo con el que cerró el viernes de la semana pasada. Ahora, tanto en este caso como el de la naranja, el incremento se debe al menor rendimiento en la producción. Michoacán no está produciendo alrededor del 2.3% del llamado oro verde y continúan las exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que Veracruz no está produciendo alrededor del 9.4% de naranja en comparación con el año pasado. Es de esperarse que las cosas vayan mejorando, que todos pongan su parte, porque la situación ciertamente no es favorable para nadie. Estamos viendo que en efecto el paquete puede funcionar siempre y cuando todos aporten su parte, se comprometan a estabilizar los precios y no se trate de abusar ni de especular y es donde también la autoridad pues tiene que estar muy atenta para que no se cometan abusos de ninguna especie, ni en la venta de los alimentos, ni en la venta de los combustibles, que también forman parte del paquete dado a conocer por las autoridades federales. Esta es más o menos la situación, Carlos, en torno es el dinero casero, el dinero que los problemas que nos afectan a todos. Síganos en Monitor Financiero, en MetaAntes Facebook y en nuestro Twitter. Regresamos contigo, Carlos. 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 Gracias.